Fue abierta la convocatoria para participar en el concurso nacional de fotografía ambiental y social que lidera Fede Palma. Fede Palma invita a participar de la décima versión del concurso nacional de fotografía ambiental y social en Zonas Palmeras, una iniciativa que se ha considerado una buena oportunidad para mostrar la riqueza cultural y la biodiversidad que habita en las zonas palmeras de Colombia. La recepción de los trabajos comenzó el pasado 1 de febrero del presente año y se extenderá hasta el próximo 22 de marzo. Se convoca a todos los habitantes de la región de Palmeras y demás interesados a enviar sus fotografías. Recuerden enviarlas en las diferentes categorías antes de esta fecha. Los premios que se entregarán tanto en la categoría ambiental como en la social serán tres, reconociendo primero, segundo y tercer puesto. Para el primer puesto el reconocimiento es de 3 millones de pesos, para el segundo 2 millones y para el tercero 1 millón de pesos. El jurado calificador podrá seleccionar adicionalmente hasta 5 fotografías finalistas de cada categoría, las cuales recibirán una mención meritoria y un premio de 200 mil pesos.